Me encuentro en la colonia Agua Blanca de la cabecera departamental de Escuintla. Quiero indicar que según versiones de varias personas que se encuentran en este lugar, una mujer fue atropellada a la cual iba a bordo del bus de transportes Golondrinas con placas P721EER. La fémina al bajar del bus y querer cruzar, ella intenta pasar frente a la camioneta, por lo que el conductor de dicha unidad, identificado como Ronnie García de 37 años, no se percata y empieza a dar marcha atropellando a la víctima, quien se queda debajo del bus. La persona fallecida fue identificada como Regina Escobar Ordóñez, de 65 años de edad, identificada por su hijo Marcelo Solares, con domicilio en la colonia Santa Clara. Quiero indicar que en este lugar son recurrentes los accidentes, por lo que las personas piden a las autoridades tener mayor control en este sector. Ya fiscales del Ministerio Público vinieron a este sitio para luego las diligencias respectivas ordenar el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasif. En cámaras, Ana Vázquez reportó Julio Barriolo. Gracias. Gracias. Gracias.